En Italia encontraron los restos de un galeón que sería del siglo XVIII. Un equipo de buzos de la policía los descubrió cerca de la costa de la ciudad de Messina, en Sicilia. Habían empezado a registrar la zona luego de descubrir partes de metal y de madera flotando por allí. Tiempo después, notaron que, entre otras cosas, había un cañón partido en dos. Este galeón pertenecía a la flota española. Se cree que era el barco llamado La Esperanza y que fue hundido para evitar que cayera en manos de los ingleses durante una batalla naval. Todo lo hallado se encuentra en muy buen estado, dijeron los expertos. En los próximos días, seguramente, darán a conocer más detalles de este fascinante hallazgo. Gracias. 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 Gracias.